En este año, el 2012, se van a bajar, se van a descargar más de 45.6 billones de aplicaciones entre las diferentes app stores. De esas, solamente el 10% son pagas. Y de ese 10%, solamente el 10% de esos son de precios de mayor a 3 dólares. ¿Qué significa? Para uno poder hacer una aplicación paga, que uno quiera vender y hacer, por lo menos recuperar la inversión, te toca vender muchísima cantidad y la gente termina no usando la aplicación porque hay mucha distracción, porque hay demasiada cantidad de aplicaciones disponibles en el mercado. En este momento estamos viendo que la movilidad, el tema de las aplicaciones móviles está creciendo, un paso que no tiene precedente en la opción de nuevas tecnologías en la historia de la humanidad. Pero todavía no está muy definido el tema de monetización, las diferentes opciones de desarrollo, la multitud de plataformas para las cuales hay que desarrollar. Entonces, hay muchos riesgos que van asociados especialmente para los emprendedores con poco capital que están tratando de salir del mercado y necesitan algo que se pueda monetizar con facilidad. Google, solamente el 17% de sus ventas son de móvil. Y Facebook, que el 70% de la gente usa la aplicación móvil, solamente tiene el 14% de sus ventas en móvil. Eso significa que la oportunidad es enorme, pero nadie ha podido descifrarlo todavía. Entonces, ¿qué se puede hacer? Nosotros lo que trabajamos principalmente es con emprendedores que están tratando de crear productos SaaS, software as a service, que corren una suscripción por usar la aplicación. Entonces, creemos que empezar por algo así, con extensión hacia móvil, es un buen paso inicial y un paso seguro. Y eso no entra, obviamente, todos los temas de aplicaciones para usuarios finales, como Facebook, Path, Instagram, etcétera, que son otro modelo de negocio completamente diferente.